Hola como están, espero que estén muy bien, el día de hoy de aquí, Mr. Jomorges, es Barclay aquí de Rockleague y hoy vamos a estar jugando un torneito, ya saben que los torneos son la cosa más odiada para mí pero lo que más me gusta son las recompensas de torneos, por eso que los juego ya saben que las recompensas de torneos están dando créditos verdes, que yo les llamo así y pues vamos abriendo drops con ellos y pues bueno, vamos a ver qué tal nos fue esta vez llegamos a las finales y pues quédense conmigo a descubrir por estos tres largos episodios si conseguimos ganar el torneo o no, esto es un torneo de diamante y pues vamos a ver qué tal nos fue sin más que decir, vamos con el video Bueno chicos, primera partidita, vamos a ver qué tal, primer torneo también de la season yo creo que esto es muy ganable, a ver, hay que ser realistas, es muy difícil ganar un torneo en solo sin amigos, pero vamos a intentarlo nuestro equipo ya ganó un torneo en esta season, que es el Fennec blanco que está allá el Dominus blanco que está allá, ganó uno en la anterior season, así que deberían de tener experiencia, no se miran malos tampoco así que vamos a despejar el balón por acá si es que así se dice, no sé mucho de fútbol solo Rock Lee creo que es como sacar el balón, ¿no? a ver nice, los tres nos quedamos en portería, eso no hay que hacerlo de nuevo oh, qué buena, voy a intentar pasar el balón acá nice, ¿hay alguien? uy, casi, casi lo intentaron por lo menos tienen la noción, supongo intentamos quitar el balón acá no es posible uy, se tiran los dos, hacen double commit, se chocan entre sí ¿qué va a pasar? ok, no me tienen gol nice sigo con el balón yo, intento hacer un 50 ok, por lo menos no le pegó tan bien como pensé vamos a ir por boost vamos a defender este balón vamos a sacarlo no, compañero es todo lo que puedo hacer oh, nos ayudan no puedo llegar a eso no hubiera ido por ese vuelo eso es gol uy, casi chale muy mala suerte, ¿eh? muy mala suerte de hecho creo que este es el primer torneo del día, ¿eh? ya todavía es temprano pero pues tuve oportunidad de jugarlo entonces, pues aquí andamos uy, esto ya es gol, yo creo, ¿eh? sí llega no yo no llego tampoco pero igual no sus compañeros no le ayudaron súper raro igual siento que no estoy haciendo mucho en esta partida necesito hacer un poquito más de pases y derrotar más, supongo bueno, ahí va un pase mmm, si no hubiera ido por ese shot no estaba en condiciones sin boost sin buen ángulo aparte que mi compañero ya iba a ir what? uf, qué buena estoy teniendo opáquelos eso no me gusta a ver, ¿eso es pase? no a ver, voy yo no mmm está muy rara esta partida muy reñida por si ven que no hablo mucho es porque estoy pensando cómo meter gol cada situación esto es gol, ¿no? oh, qué asco nice muy buen gol de nuestro compañero el Fennec que pues intenté hacer varios pases ahí intenté meter gol ya de una mi compañero Dominos se adelantó y bueno la tercera es la vencida nuestro compañero Fennec pudo meter gol y él saca ahora mismo así que vamos a agarrar boost a ver si saca bien no, pero la va a pagar súper fuerte Dominos perfecto tal vez es gol, ¿eh? oh, buen touch estaba esperando no fui no me aventé porque estaba esperando que hicieran algún error no lo hicieron al final igual intenté dar otro pase ahí me estoy robando todos los boosts a ver, la quería sacar yo porque si estaba 100% seguro que la podía sacar de portería no muy fuerte pero pues si dejaba mi compañero el Dominus capaz si no podía yo qué sé como ya estaba 100% seguro me arriesgué yo solo bueno, no arriesgar porque estaba 100% seguro pero eso es gol, ¿no? sí uy, uy, uy nuestro compañero el Fennec lo hizo bastante mal, ¿eh? bueno, yo ahí también en ese 50 ah, no pero es que ahí lo bumpearon ok sí estaba diciendo yo bueno, se desposicionó se adelantó bastante pero no lo bumpearon hacia enfrente y ya no pudo defender bien no fue culpa suya así que ha estado bien igual lo intentó ok Dominus intenta dar eso ok, perfecto voy a intentar y yo ah no no pude hasta me tronó el hueso del brazo de la mano a ver intento dar un pase por lo menos si no es gol uy ok, bien pensé que no iba a ir por ese shot nuestro compañero Dominus ay, no muy mal flip oh, esto puede ser gol, ¿eh? bompeamos ahí ay, no no, ya nos metieron otro gol, ¿no? no ah, no está nuestro compañero Dominus nice necesitamos sacar el balón aquí bajamos el balón compañero con permiso bueno que el que siga con la jugada buen 50 uy ah quería seguir yo pero alcanzó a tocar el balón perfecto esto es muy perfecto vamos si se puede vamos 50 vamos a volver acá al medio no hubiera vuelto full ¿qué estoy haciendo? igual no me tiran gol Fennick y yo estamos acá intento hacer 50 no, se tiraron todos incluyéndome yo me tiré porque da un poco igual oh volvemos por si acaso oh que buen 50 acaban de hacer nuestros compañeros perfecto vamos por bus de la izquierda espero haga un buen saque podemos hacer gol de kickoff pero pues no no fue el caso me choca cuando rebota en la pared nos llevamos a uno bueno al final eso pudo haber sido muy peligroso lo que hice porque Fennick se tiró también necesitamos dar un gol ahí bastante cerca un toquecito ahí debería bastar oh como como defienden eso son son buenos vamos a agarrar un poquito de boost ah bueno por lo menos va arriba de la portería no deberían poder meter gol no uh vaya save no llego ahí pero ellos si ay 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 ahí no no estaba haciendo nada yo no sabía ni dónde estaba compañero tú puedes lo intentó esto puede ser pase oh quería darle un toque más para que fuera más hacia allá ay me chocan no paquenlos aquí lo puedo pegar mejor ay no quería hacer doble salto no me salió qué estoy haciendo uy ese toque ahí estamos nosotras para salvarla dominus intenta algo muy muy bueno eso es gol perfecto uff muy intensa la partida muy muy intensa un minuto y medio de overtime aunque no lo crean es muchísimo bueno para mí por lo menos sí creo que este es un torneo de platino así que pues no me importaría agarrar el título de platino ya que en la anterior temporada ni siquiera pudimos agarrar de platino solo de oro lo cual me puso bastante triste pero ah no es de diamante bueno pues lo tomamos también bueno segunda partidita en el mismo mapa ojito esto tal vez puede ser puede significar una sola cosa el destino quiere que ganemos otra vez a ver uy aquí la tengo que salvar yo no hay nadie más atrás me arrepentí en ir por lo menos la sacamos hacia un lado fennec le pegas fuerte uy un 50 ok me quedaba atrás por si acaso pero eso puede ser gol incluso ok la defienden hubiera hecho algo mejor ahí la verdad pude haber hecho algo mejor mejor de hecho que nos devolvemos la falla ok perfecto uy como le pego así no compañero me la tapó pude haber tirado un shot muy muy fuerte hacia gol ahí se han dado el commit eso no me gusta compañeros what no rebotó el balón estamos acá intentamos agarrar un poquito de boost boost pads nuestro compañero dominus estamos acá intentamos agarrar intentamos agarrar un poquito de boost boost pads nuestro compañero dominus no sale así que yo voy con todo no habría nada de sentido quedarme en portería porque él ya tenía boost mi compañero dominus tenía de todo no quiso salir está bien así que yo fui me sacrifique y al final si hice algo así que no estuvo nada mal ah casi ah le quería dejar el boost pero al final me arrepentí ah quería hacer un 50 no le quería pegar al balón pero para el que sea el 50 y el oponente le tiene que pegar al balón pero lo falló por eso no logré hacerlo dominus no alcanza a ir uy no no alcanzo hubiera volado más hacia arriba hicimos triple comida eso no me gusta podemos pegar fuerte acá no tiene boost los enemigos así que la pasamos arriba de uno uno de ellos si alcanzó a agarrar que compañero vas perfecto puedo seguir yo perfecto ah quería hacer pase estoy fallando muchísimos pases nos devolvemos ok aquí puedo veo oportunidad quería que se centra un poquito más el balón no que volviera a rebotar en la misma dirección oh aquí lo puedo pegar que buena dominus no no ay no sé por qué sigo yendo perfecto esto puede ser gol perfecto esto puede ser gol si hago un pago chocando a mis compañeros yo eh chocando a mis compañeros yo eh no lo quiero pegar muy fuerte oh ese pinch puede ser un gol a ver Fennec le das perfecto aquí sigo yo atrás compañero no tan atrás todo bien todo bien todo bien dominus sigue con la jugada por favor que buena voy a quedar acá atrás por lo mismo ah nuestro Fennec no tiene boost hubieras dicho antes compañero oh eso puede ser gol eso es un pase oh lo arrematamos nosotros great pass nuestro dominus se adelantó un poquito si se hubiera esperado un poquitito más yo digo que si metía el balón pero al final no lo hizo igual sirvió como pase y pudimos arrematar con un gol nice bueno un minuto y medio tenemos que resistir esto está muy muy intenso me gusta me gusta muchísimo a ver zarra boost intentar mandar el balón lo más lejos posible ok necesitamos un 50 acá no nos sale muy bien que digamos ese power shot ahí Fennec arrematas uy lo intentó llegó un poquito tarde ay pensé que le iban a pegar por eso dije no mejor voy bajando para ir rotando y al final lo falló que buen power shot esto puede ser gol nice no sé como fue tan fuerte ese power shot bueno de tanto practicarlos ahí boom power shot sin boost sin y sin vuelo o sea casi 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 estaba parado yo o sea no tenía nada de vuelo porque acababa de dar la vuelta I got it nice mmm bueno ay eso es gol no perfecto la se vean vamos a aviarla damos un toquecito uno más no no alcanzamos a hacer el 50 eso podía ser un pinch muy bueno hacia gol ok aquí podemos no ellos llegan antes que yo 50 ok al final lo fallaron esto puede ser gol si hago un buen 50 ah tenía que hacerlo antes nuestro compañero agarra boost no que están haciendo nuestro dominos la falló nuestro fenex se retractó de pegarle más fuerte todos nos arrepentimos de hacerlo o no incluso yo me arrepentí por eso es que me paré ahí pero no podía hacer mucho pero igual vamos ganando solo necesitamos 19 segundos 19 segunditos de concentración que no pasan rápido en estas situaciones es lo malo es la fase como quien dice nuestro dominos se queda defendiendo sale para rematar el gol que lo falla no importa aquí ya no importa si metemos gol o no solo con que caiga bueno chicos espero que les haya gustado el episodio de hoy creo que estuvo un poquito largo por la partida anterior pero bueno vamos a seguir actualizando este videito de jugando torneos bueno que es el primer torneo de la temporada esperemos ganarlo vamos a ver que tal nos va y pues nos vemos en el siguiente episodio así que chicos si les gustó denle like si les gusta mi contenido en general suscríbanse y si me queda por ti además usen el código mrhammer en la tienda de rocky league o fortnite si no es que si nos vemos en el siguiente episodio bye